¿Cuál será la razón de que sea una de las razas más abandonadas en nuestro país? ¿Cuál será la razón de que sea una de las razas más abandonadas? ¿Cuál será la razón de que sea una de las razas más abandonadas? ¿Cuál será la razón de que sea una de las razas más abandonadas? ¿Cuál será la razón de que sea una de las razas más abandonadas? ¿Cuál será la razón de que sea una de las razas más abandonadas? ¿Cuál será la razón de que sea una de las razas más abandonadas? ¿Cuál será la razón de que sea una de las razas más abandonadas? ¿Cuál será la razón de que sea una de las razas más abandonadas? ¿Cuál será la razón de que sea una de las razas más abandonadas? ¿Cuál será la razón de las razas más abandonadas? y como perro de guardia. Utilizados en la primera guerra mundial, casi extintos, los pocos ejemplares que sobrevivieron fueron trasladados a los Estados Unidos, en donde se dictaminó su nuevo estándar, y así resurgió la raza. El buvier de Flandes es un perro grande y fornido, pudiendo llegar hasta los 45 kilos. Los colores pueden ser gris, marrón o moteado. Reservado con los extraños, pueden ser agresivos con perros, sobre todo del mismo sexo. Requieren de una buena socialización a edad temprana. Un manejo inadecuado podría convertirlos en animales sumamente agresivos o miedosos. Exigen la compañía del humano la mayor parte del día. Si no se les brinda la atención, pueden volverse perros muy destructivos. Gran danés o dogo alemán. Perro gigante y poderoso, promediando entre los 60 y 80 kilos de peso. Excelente compañero. Perro gigante y poderoso. Se desarrolló en lo que se conoce como Alemania entre los años 300 y 800 antes de Cristo. Por su agresividad y temperamento combativo, era utilizado para la casa del jabalí, de donde proviene su nombre, perro de jabalí. Con los años ese temperamento fue modificado y utilizado para otros propósitos, como perros de compañía y perro guardián, perro de jabalí. El nombre actual es debido a una turista francés. Al visitar Dinamarca se topó con este enorme perro y lo nombró Grandinoise, gran danés, pensando que la raza era nativa de ese país. En el año 1887 fue reconocido por la Kennel Club como raza pura. Los colores permitidos son leonados, atigrados, azul, negro, boston y arlequín. Dentro de la raza existen dos líneas, la europea y la americana. La línea europea es un perro no muy alto, de huesos anchos y cabezas tipo mastín. Mientras que la línea americana es un perro muy delgado, alto y de rasgos finos. Con el paso de los años y la cría selectiva, el Grandanés se ha convertido en una de las razas más amables, cariñosas y sensibles. Sienten un gran apego hacia su dueño y valoran su compañía por encima de todas las cosas. No es un animal que tolere bien la soledad, por lo que requiere mucha atención y cuidados. Schnauzer gigante. ¿Qué te puedo comentar en cuestiones de adiestramiento? Con más de 20 años, dedicarme a la cría y difusión de esta raza. Dirigiendo un escuadrón canino, conformado por 11 perros en activo y cuatro en reserva, durante tantos años. Son excelentes como perros de protección y de compañía. Con una intensidad mayor a la de un Rottweiler, pero con una socialización semejante a un cobrador dorado. Tan apegados al dueño, que es fácil sacarlos a la calle, sin temor a que se escapen. Entendamos al Schnauzer gigante. Hay un gran conflicto dentro de su cabeza. Por un lado, tiene la sangre de un perro con un temperamento muy elevado y por el otro lado, el de un perro sumamente amigable. Los especialistas consideran que los latinos no tenemos la disciplina ni el carácter para esta raza y que se recurre frecuentemente a la donación o el abandono. El Schnauzer gigante es literalmente un payaso. Para él, todos los aspectos de la vida son un juego y debemos de sentirnos orgullosos que nos invita a participar en él. El Adiestramiento del Schnauzer El Schnauzer gigante es un perro inteligente, de temperamento templado y estable. Tiene un gran sentido de lealtad y mucha valentía. Son territoriales y reservados con extraños, incluso agresivos. Características que se pueden canalizar a base de adiestramiento temprano y socialización, convirtiendo al Schnauzer gigante en un estupendo perro de guardia y defensa. Sin embargo, no cualquier entrenador puede controlar este carácter. Debemos de ser lo suficientemente firmes para corregirlo, pero a la vez flexibles para aguantar sus bromas. Bastará cualquier distracción, como el perro del vecino, una ramita en el piso o una simple hormiga para que se distraiga. Y es labor del entrenador saber enfocar nuevamente su atención. En base a mi experiencia, no recomiendo los entrenamientos en positivo y mucho menos para un Schnauzer gigante. A estos perros se les tiene que marcar muy claramente que habrá momentos de esparcimiento y momentos en que se le exigirá guardar con postura. Personas con poca experiencia confundirán supuestos avances logrados a base de salchichas y galletas, siendo que para el Schnauzer lo tomará como un simple juego, sin importarle las órdenes de su entrenador. Perros sumamente inteligentes que entienden muy rápido los comandos básicos, pero debemos de saber tolerar su forma de trabajo, sobre todo en edad temprana. El juego del Schnauzer. Son perros excesivamente inquietos a los cuales les gusta ser el centro de atención. Capaces de organizar los juegos y decidir quién participará en él. Esta característica les da la capacidad una vez adultos de ser tolerantes con los cachorros de cualquier raza. El Schnauzer es un perro que se caracteriza por su gusto al agua. Si él no dispone dónde refrescarse, buscará la menor oportunidad para remojar sus barbas y patas en cualquier lugar, por lo que ningún plato o balde podrá mantener su agua limpia. Perros que no les importa estar mojados, causando una gran molestia a los propietarios por los malos olores. Con poco presupuesto, te puedes ingeniar un contenedor de agua de modo que pueda introducir simplemente el hocico. Asegúrate que el recipiente no haya contenido productos que pudieran ser tóxicos para tu perro. Procura colocar el depósito de agua en el patio o jardín lo más apartado de la puerta, de modo que le dé oportunidad a escurrir el excedente de agua de las barbas antes de meterse a tu casa. Con esto, notarás la diferencia de tener un perro seco la mayor parte del día. Cuidado con seguir las recomendaciones, las cuales nos indican que un schnauzer gigante requiere de sacarlo todos los días con un promedio mínimo de 40 minutos. Tenemos que entender que los perros no salen de paseo, como los humanos lo denominan. Para ellos, es salir de su morada a buscar el alimento. Con estas rutinas, lo único que estaremos haciendo es fomentar esa conducta de cacería y cada vez nos exigirán salidas más prolongadas y con mayor frecuencia. Tendremos un perro inquieto y con un ladrido incontrolable. Un schnauzer gigante lo que busca es la compañía del dueño, por lo que podemos reducir esa ansiedad hasta en un 60% más que con sacarlo a la calle, simplemente con dejarlo entrar a la casa y enseñarle a estar tranquilo junto a nosotros. Tendremos un perro inquieto y con un ladrido incontrolable. Tendremos un perro inquieto y con un ladrido incontrolable. Es el hecho que suelen orinar dentro de casa. Tienen un carácter tan elevado que al igual que la raza Rottweiler, las hembras también orinan para marcar territorio. El marcar territorio es una conducta que la aprendes durante su desarrollo. Si tú eres de los dueños que no lo controlan y los dejas orinar y defecar durante la salida a la calle, no te extrañe que tanto machos como hembras lo empiecen a hacer por las habitaciones. Reproducción Si estás pensando adquirir un schnauzer gigante para dedicarte a la cría y vivir de la venta de sus cachorros, te tengo malas noticias. Aunque son excelentes como madres, las hembras difícilmente se dejan montar por el macho, por lo que se requieren técnicas y procedimientos que en ocasiones son muy agresivos, lo que también implicaría gastos extras al contratar los servicios de un médico veterinario. A mí en lo particular nunca me ha gustado forzar una monta, por lo que tenemos perritas que no han aceptado al macho y que nunca han tenido camadas. Cuestión que no me perjudica, puesto que mi negocio es el de seguridad y no el de la venta de cachorros. Con todo esto no te quiero desilusionar si tienes en mente el adquirir un ejemplar de esta raza. El propósito es que tengas una mejor idea a lo que te vas a enfrentar. Perros excelentes para trabajo y de compañía, ingeniándoselas todo el día cómo llamar tu atención. Tan nobles que dejan el plato de comida con tal de estar junto al dueño. En tantos años del escuadrón canino, han pasado más de 25 perros, de los cuales solo hemos adquirido 4, los demás han sido por donaciones. Se dice que es una de las razas con mayor índice de donación, extravío y abandono en México. Considero que a medida que nos documentemos de la raza, más la entenderemos. Lo último que les puedo recomendar es Hay que saber reír con un schnauzer gigante. Mi nombre es Jaime Alberto González Peregrina, médico veterinario y entrenador profesional. Ab meltingo con el enfermo en México. Gracias.